¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Estamos preparando un tema que se llama Crip de Radiohead. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Sábado? ¿Mierde? ¿Mierde? ¿Mierde de...? 24 de junio, chico. 24, 24 junio. Ay, qué hombre. Mire, estamos aquí. Pues presentanos a la cámara, rapidito. El profesor Willy Díaz, maestro del jazz de toda la movilidad del jazz en Caracas. Uno de los precursores del jazz de Venezuela. Uno de los exponentes más importantes, profesor de Newden, ahora UNEARTE. Exacto. Director de la cátedra de batería jazz. Y ahora está tocando con Hidero Arte, que para nosotros es un honor. Exacto. Claro. El miembro del grupo con Pedro Barbosa y Carlos Zaloa. Y los demás, y los demás, tienen que presentar los demás. ¿Avención a ver quién es el tag? Yo es bueno todos. Rígel González en el piano. Rígel González. ¿Quién más? Manuel Álvarez en la guitarra. Manuel Álvarez en la guitarra. Rafael Piñero en la guitarra también. José Miguel Camargo en el cello. Ahorita está Miguel Ángel Díaz en el bajo. Y José Calzadilla también está en el bajo. Patricia Rojas en la flauta dulce, en la flauta traversa y en la mandolina. Y en los coros. Y allá está Paula Díaz. Y tenemos más atrás a Kenny. Kenny que es guitarrista y está calibrando las guitarras, ¿no? Kenny. Prepara todas para el concierto. ¿Listo? Espera, espera, espera. Toma aquí para el lado. ¿Te vas, chavo? Si te veo, no. Si te veo, no trabajo. Leones, leones, chavo. No, no. No, no. No, no. Bajita, ¿no? Bajita. Bajita. Listo. Listo. Río. ¿Para ver? Udo? Udo. Udo. ¿Qué pasó? ¿No fue lo que pasó? Explícalo a la cámara, que nosotros no sabemos nada de música. Se atravesaron. Uno iba con la melodía, el otro iba repitiendo con un canto. Está bien, ¿no? Está bien registrando el proceso. Acá arriba. Dos, cuatro, cuatro, cuatro. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video